Sí, algo positivo para nosotros, creo que queremos estar arriba, hoy fue algo muy bueno, muy positivo, porque se ganaron los tres puntos, algo que, como bien menciono, los últimos cinco partidos no lo habíamos logrado. Es complicado, primero porque estábamos de punta a punta, un viaje largo, pero creo que tenemos las herramientas para hacer daño, hay que concentrarnos en las cosas buenas que hicimos hoy para tener esa misma confianza para el día de domingo. No, creo que es aceptable, algo muy bueno para el grupo, nos viene bien, obviamente no hemos ganado nada, obviamente ganamos, ¿cómo le digo?, confianza, ganamos confianza y es algo positivo. No, partido donde Águila supo golpearnos, fue superior en finalización, nosotros tuvimos bastantes jugadas combinativas en campo rival, pero sin finalización ninguna, entonces son justos vencedores, cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas así, y nosotros tenemos que pasar la página, da igual perder por tres, por cuatro o por uno, al final son tres puntos que dejas de sumar y nosotros tenemos que centrarnos ya en el siguiente partido en casa con Metapan. No, yo no estoy mirando el fondo de la tabla, estamos en la apertura en la jornada 14, en el fondo de la tabla me da igual, yo estoy mirando clasificar, intentar sumar puntos para llegar al octavo, ponerse a mirar ahora el fondo de la tabla en la apertura de la jornada 14, creo que es un error y es un peso que nadie se tiene que echar, obviamente si consigues puntos para clasificar te vas a quitar de abajo. Como te he dicho, creo que tuvimos errores puntuales en defensa, sobre todo en la primera parte que nos llegaron dos veces dos errores nuestros, y luego tuvimos bastantes juegos combinativos en zona 2 y zona 3, pero no tuvimos finalización, entonces creo que nos está faltando eso, tener el fútbol se decide en la área y nosotros en la área hoy fallamos y por eso nos vamos sin ningún punto y darle la enhorabuena a Águila porque fue justo merecedor de los tres puntos y como te digo, a pensar ya en el siguiente partido en nuestra casa con nuestra gente y sumar tres.